Hola a todos chavales, aquí estamos, un nuevo vídeo para el canal. Hoy nos traigo una partida de Fortnite, nos traigo el alum y las cartas de Fortnite que me compré hace unos días. Y nada chicos, aquí tenéis el vídeo, vamos a abrir los sobres, ¿vale? Como veis aquí, viene con tres sobres, con ocho cartas, según pone ahí, de la serie 2, ¿vale? Me imagino que ya sabéis que hay dos series, la serie 1 y la serie 2. La serie 1 es las primeras cartas que salieron a la venta, que son de las primeras temporadas, las temporadas del mapa antiguo. Creo que estas también, ¿vale? No me he informado, pero creo que estas también, por lo que veo en las skins de la portada de los sobres, el banano salió, el banano, y palito pescado creo que salió la temporada 8, ¿no? Yo creo que estas cartas son de la temporada 8, 9 y 10, ¿vale? No sé si saldrán más del capítulo 1, creo que no, ¿eh? Me imagino ahí que sería de la serie 3, pero creo que no ha salido aún, ¿eh? Pero bueno, vamos a abrir el primer sobre, chavales. Aquí tenéis el álbum, por cierto, ¿vale? Que luego os lo enseñaré detalladamente. Y nada, chicos, vamos con el primer sobre. A ver si puedo enfocar bien. Perdonadnos por cómo se ve ahí y demás, ¿vale? No soy un profesional de esto. Y no sé, a lo mejor en un futuro voy a comprar un trípode, pero no sé. Ya veremos. A ver, espero no romper las cartas. Vale, ya. Vale. Veamos, chavales. Vamos con la primera carta. Voy a intentar sacarla sin verla, ¿vale? Porque están apretaditas. Vale. Primera carta, chavales. Vamos allá. Aquí tenéis. No sé si la podéis ver bien. Esta carta que se llama Gage. ¿Vale? Está en inglés, ¿vale? Eso es un fallo. Está en inglés. Volaría que estuviese en español, pero bueno. Aquí tenéis la carta. La llama esa de color verde, me imagino, que significa que es de las baratitas, ¿no? De 800 pavos. ¿Qué pone aquí? Vamos a enfocar un poco más. ¿Qué pone? 2020 Panini. O sea, es del año pasado, ¿eh? Esta colección. Aquí la tenéis, chicos. Muy chola esta skin, ¿eh? Creo que nunca la he visto en la tienda, ¿eh? No sé si tiene algún pase. No tengo ni idea, ¿eh, chicos? Pero bueno. Está chula. Número 16. Y nada. Empezamos con un buen pie, chavales. Seguimos. A ver. No voy a mirar qué sale. Quiero verlo cuando salga aquí. Aquí tenéis. Segunda carta. A ver si se ve bien. Vale. Chill Count. Esta no recuerdo cómo se llama en español. Perdonad si no me sé algunos nombres, ¿vale? Porque como no sé si hay mil skins o incluso más. Y los nombres un poco raros, ¿eh? Decidmelo en los comentarios, ¿vale? Los nombres de las skins. Me imagino que hay algún friki, ¿no? En el chat, en los comentarios. Aquí ya tenéis, chicos. Muy chula. Esta skin la he visto bastante por la tienda. Y como veis aquí, vale 800 también. 800 pavitos. GG's. Seguimos con la siguiente carta. Vamos a ver... Aquí tenéis esta skin. Que creo que es la versión mujer del cascanueces, puede ser. Yo la he visto en la tienda, ¿eh? Alguna vez. Ya sabéis que yo subo la tienda cada día. Durante casi dos años ya voy a hacer. Hay que decir, chicos. Mira, en cambio esta, ¿vale? Tiene azul. O sea, vale 1200. O sea, es rara, ¿no? No sé cómo coger la carta, chicos. No sé si cogerla así. Vale, se llama Cutie Pie. No sé cómo se llama el nombre en español. Me gustan mucho estas cartas, ¿vale? Porque salen la skin como de... Como principal, ¿sabes? Hay otras cartas que me he fijado que son como cromos. Que se ve como muy alejado y no sé. Hay un montón de números alrededor y cosas que no molan. Esta me gustan mucho más. Y nada, aquí tenéis la siguiente. Vamos por la otra, chicos. Lo hacéis rápido. Que hay tres sobres. Vale, no la voy a ver, no la voy a ver. Siguiente carta. Aquí tenéis esta carta que a mí me da un poco de kirinje, la verdad. Con los ojos estos que tiene. La versión mujer sí que me da más kirinje porque tiene pestañas. Y da mucho mal rollo, ¿eh? Aquí la tenéis. Se llama Taco, ¿no? O sí, Guaco se llama. Ah, no, pues pensé que se llama Taco. Voy a intentar enfocarlo más para que la veáis. Vale, 1200, como veis aquí abajo. Rara. Esta en la tienda no suele salir muy a menudo, ¿eh? Vale, seguimos. Espero que no me toque ninguna repetida. Lo pido, por favor. Vale, siguiente carta. Vamos allá. Aquí tenéis. No tengo ni idea cuál skin es esta. Sinceramente no sé cuál es, ¿eh? ¿Cómo se llama? Bright Blaster. Me suena, pero no sé qué skin es esta, ¿eh? Vale, chicos. Aquí tenéis también rara. 1200 pavos. Sinceramente no recuerdo esta skin, ¿eh, chicos? No recuerdo esta skin. No sé cuál es la versión, la versión mujer. Decidme en los comentarios, ¿vale? Si os sabéis el nombre de esta skin. Vale, seguimos. Siguiente carta. Aquí tenéis. Yonesi vagabundo, ¿no? Temporada 9, puede ser. Del pase. Posiblemente el mejor Yonesi, ¿no? Que pueda haber. No sé qué pensáis. Muy chula, ¿eh? Esta skin. Siempre me ha gustado. Búnker Yonesi. Ah, mira. Se llama Yonesi del Búnker, ¿no? No sé. Es muy gracioso a esta skin, ¿no? Siempre te pones el pelo súper largo. No sé. Por lo menos original, ¿no? Porque hay muchos Yonesis que son copia y pega. Simplemente cambia el traje. Como veis aquí, primera que me sale épica, ¿eh? Primera carta épica del vídeo, ¿eh? Ojito. Aquí tenéis, chicos. No sé qué manera coger las cartas, tío. No sé cómo cogerlas para que sea lo mejor. Aquí tenéis, chicos. Vamos con la siguiente carta. Vamos a ver, vamos a ver qué nos toca. A ver si nos toca algo legendario. ¿Qué es esto? What is this, bro? Unos picos, ¿no? Unos picos. Que no sé de qué skin es estos picos. Como una llama y como un peluche. No sé si es arrumacos. Bright Basher se llama. Rara, ¿eh? También azulita. Ey, ¿por qué salen dos? Mira, este es el pico de chicle. Este pico de chicle, lo que sé es antiguo en el canal. Sabéis que yo me lo compré este pico. Porque está curioso porque tú cuando picas, el chicle se va hinchando hasta que revienta, ¿no? Pero, ¿sabes el por qué no lo tengo totalmente? Porque en la tienda sonaba, cuando picabas, sonaba diferente que en la partida, ¿sabes? Y me rayaba, tío. Me rayaba y no me gustaba el sonido. No me gustaba el sonido y lo acabé devolviendo, ¿no? Y es la primera vez que he devuelto algo. Por eso siempre tengo dos tickets de devolución y no los tres. Vale, pues nada, chicos. Aquí tenéis el pico. El pico... O sea, pico viene uno y viene otro, ¿sabes? Un poco raro, ¿eh? Vale, seguimos, chicos. Última skin del primer sobre. Vamos a ver qué nos toca. Aquí tenéis esta skin. Temporada 9. Yo me acuerdo cuando salió esta skin. Es cuando yo empecé a jugar. ¿Cómo se llama? Opresor. Se llama la skin. Es legendaria. Oh, primera legendaria, chavales. Let's go. Primera legendaria. Aquí tenéis la primera carta. Legendaria, que nos ha tocado. Podría ser la otra mejor, pero bueno. No está mal. Esta skin tiene dos estilos. Uno azul y uno rojo. Y yo hace tiempo que no veo en partida esta skin, ¿eh, chicos? La gente no se lo pilla, ¿eh? Creo. Es que dos mil pagos, joder. Pues esta skin duele un poco, ¿eh? Y los que se hayan comprado cuando salió, yo creo que se han arrepentido, ¿eh? Esta skin. Bueno, chicos, aquí tenéis. Vale, pues vamos a abrir el siguiente sobre, ¿vale? Me hace mucha ilusión, ¿vale? Abrir estos sobres. No puedo abrirlos. Tengo que usar las tijeritas. Me hace mucha ilusión abrir estos sobres porque hace años, pero no sabéis, años que no me compro unas cartas para coleccionar. No quiero que se vea. Quiero mostrarlo aquí en pantalla. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Bottom Feather. Es un pico, pero ¿qué pico es este, chavales? Nunca lo he visto yo, ¿eh? Nunca lo he visto. ¿Qué épico es este, chavales? Eh, 1500, ¿eh? Épico. Ah, doble pico. Bueno, o sea, que salen doble pico. Bueno, no está mal, ¿no? Burning Age. Este pico creo que es de dominio, ¿puede ser? No, de dominio no, de la chica. De la chica que ahora no me acuerdo cómo se llama. Dominio. No sé cómo se llama, tío. Es que tengo una memoria yo para las skins. La de la chica. O sea, es que ayer o antes de ayer salió esta skin en la tienda, ¿eh? Aquí tenéis, chicos. 1500. Y este también 1500, sí. Son dos picos épicos. 1500. No, 1500 no. Valdrá... 800 pavos, puede ser. 1500, ¿vale esto? No tengo unidad, ¿eh, chicos? Vale, pues... Seguimos. Está viendo... Salgo sacando cartas. Le he cortado por arriba y salen al revés. Vale, ya. Siguiente carta. ¡Oh! Let's go. Esta carta mola, ¿eh? Esta carta os va a gustar a la mayoría de vosotros. La famosa aura. La skin más vendida de la tienda. No sé si pensáis lo mismo. Yo creo que sí, ¿eh? Aura, chavales. Let's go. 800 pavos. ¿Qué tenéis? Qué bonita es, ¿eh? Yo la tengo, ¿eh, chicos? A mí me ha regalado un suscriptor. Esta skin. Tenéis victoria con ella en el canal. Y próximamente lo haremos en dúo sin escuadrón. Bueno, chicos. Aquí tenéis Aura, ¿eh? La carta la más guapa que me ha tocado hasta ahora, ¿eh? Vale, chicos. Siguiente carta. Vamos allá. Vamos a estar así, porque si no sé, se puede ver la de abajo. Vamos allá. Aquí tenéis, chicos. Esta se llama... ¿Cómo se llamaba esta skin? Ay, tío. Es que los nombres, no me sé los nombres, chicos. Son tan largos. Aquí tenéis. Swamp Stalker. Ay, no recuerdo, tío. Tengo en la punta de la lengua, ¿eh? El nombre de esta skin. 800 pavitos. Aquí la tenéis, chicos. Ha salido muchas veces en la tienda. No está mal esta skin, ¿eh? Es muy simple, pero... Está bastante chula. Aquí tenéis. Muy chula, ¿no, chicos? Ah, bueno. Está tocando cartas muy chulas, ¿eh? La verdad estoy bastante contento. Se nota, ¿no? Como he dicho antes, que son de temporadas 8, 9 y 10. Puede ser que alguna... Este de... Anteriores. Primeras temporadas, pero bueno. Seguimos. Uh, silencio, chavales. Qué bonita es esta... Esta carta, ¿eh? Y esta skin. Silencio, ¿eh? Una skin bastante comprada también. Muy chula, ¿eh? Silencio, chicos. Tenéis 1.200 pavos. Creo que vale. ¿Cómo se llama en inglés? Hush. Hush, vale. Ojo, ¿eh? Chicos. Muy bonita esta skin, ¿eh? Seguimos, chicos. Vamos a ir más rápido, ¿vale? Porque estamos cerrando mucho. Aquí tenéis. La siguiente. ¿Esta skin cuál es? Hostia, yo esta skin nunca la he visto, ¿eh? ¿Qué skin es esta, chavales? ¿Cómo se llama? Wangler, en inglés. 1.200 pavos. Ni tan mal, ¿eh, chicos? Nunca la he visto esta skin. Nunca la he visto en la tienda, yo. No sé. No sé si le decís en los comentarios si... Si sabéis cuál es. A mí no me suena nada, ¿eh? GG's. Por la skin, chavales. Seguimos, va. Seguimos mostrando... Cartitas. Siguiente skin. Aquí la tenéis. Esta se parece mucho a... Abstracto, creo, ¿eh? El grafitero, pero no sé si es. Street Striker. No sé si abstracto. Creo que no es abstracto. Es otra parecida, ¿eh? Es del mismo... Del mismo pack, ¿no? No sé cómo llamarlo. 1.200. Está chula. Yo creo que puede ser que sí la haya visto en la tienda, ¿eh? Pero se parece tanto abstracto que... Que no sé si la he visto, ¿no? Sí, realmente. Vale, seguimos, chicos. Última carta de segundo sobre... No, última no. Penúltima carta de segundo sobre. ¡Oh, my God! ¡No me lo creo! Va, esto es casualidad, chicos. Casualidad o no es casualidad. Es el destino, ¿eh, chicos? Esto es el fucking destino. Muchos preguntáis por qué me estoy poniendo tan contento. Pues esta es la skin que me gustaría tener en un futuro. Chicos. Aquí tenéis. Vulture. Se llama en inglés. Aquí tenéis, chicos, Buitre. Esta es la skin que me gustaría tener en un futuro. Siempre desde que empecé la temporada 9. La vi en la tienda y dije... ¡Hostia, qué guapa esta skin, ¿eh? No sé qué os parece. A mí me parece una pasada esta skin. 1500 pavos. Épica. Está tocando muchas cartas épicas, ¿eh? Una skin muy bonita, tío. A mí me gusta mucho esta skin, ¿eh? Lo malo es que es un poco grande, ¿no? Para estas alturas, poco grande. Pero no sé. Una skin muy chula, ¿eh? Buitre. ¡Qué casualidad, tío! ¡Madre mía! Tiene que traer Buitre. No sale en la tienda desde hace... ¿Años? Bueno, tampoco tanto años. Pero un año seguro que lleva. Y aquí la tienen, chicos. Buitre. ¡Qué bonita es, eh! ¡Hostia, qué guay, tío! Me encanta. Vale, pues me queda creo que una, ¿eh? Me queda una cartita. Vamos allá. ¡Ay, mira! Hablando de abstracto. Hablando de abstracto. Este es el pico de abstracto, ¿eh? Del grafitero. Renegade Roller se llama. Aquí tenéis el pico. Resonator. Me suena este pico. No sé de qué skin, pero me suena... El nombre. 1500 pavos. Vale, este pico. Es un pico épico, pero 1500 no. Es que ¿cuánto valen los épicos? ¿800? No sé. Aquí tenéis, chicos. Pues terminamos el segundo sobre. Vamos a por el tercero. Estamos tardando bastante, ¿eh? En abrir todo, chicos. Vamos a ver. Aquí tenéis, chicos. Siguiente skin. Vamos allá. Vale, este sé cuál es. Vicio. Esta salió hace poco en la tienda. Me están gustando mucho las cartas, ¿eh, tío? Me están gustando mucho las cartas. Son skins que reconozco en la mayoría. Hay algunas que no, pero la mayoría sí que las reconozco. Vice. Se llama en inglés. 800 pavos. Aquí la tenéis. Decidme en los comentarios si tenéis alguna de las skins que estoy mostrando. Vamos con la siguiente. Aquí la tenéis. Flamengo. King Flamengo. Ya sabéis, esta skin que ha salido muchas veces en la tienda. Un poco de gracia, ¿no? Esta skin. 800 pavos. Con dos escopetas. What the fuck? Ojalá se pueda agarrar dos escopetas en el juego. Aquí tenéis, chicos. Esta skin. Seguimos con la siguiente. Wow, qué chula, ¿eh? Está muy chula, ¿eh, chicos, esta carta. La skin no es tan chula, pero la carta es muy bonita, ¿eh? Aquí tenéis, chicos. Grat. No sé cómo se llama en español. Aquí tenéis, chicos. Esta skin. 800 pavos. No, 1200 pavos, ¿vale? Esta skin tiene diferentes estilos. El color este lo puedes cambiar. Bueno, y la parte de atrás también. Diferentes colores. Vale, pues seguimos, chicos, con las últimas cartas del tercer sobre. A ver si la puedo abrir. Quiero que salga alguna solo. Uy, aquí tenéis esta skin, chicos, de la temporada. Uh, temporada. De la 8, ¿puede ser? Del pase. Creo que te la daban en el pase, creo, ¿no? O no, en la tienda. Es que ahora mismo ando un poco perdido, ¿eh? No sé si es en la tienda o un pase. Creo que es de la tienda, ¿eh? Ahora que estoy pensando. Castas trofe, se llama. Aquí tenéis, chicos. Esta skin. 1200 también. Nah, seguimos, chicos. Con las últimas cartas. Vamos a ver qué sale. Oh, Monet. El monito. Bueno, la mona, ¿no? Que es una chica, ¿no? Monet, chavales. Aquí tenéis. Qué chula. Qué bonita. Me están gustando mucho las cartas, tío. Están muy bien, ¿eh? Están muy bien hechas. O sea, no se nota como dibujo en Fortnite, sino parece como reales, ¿sabes? Como si fueran las personas reales, tío. Se ven muy bonitas las cartas, tío. Me encantan, ¿eh? Me está gustando mucho abrir más sobres. Dejad vuestro like, chicos, en el vídeo. Si queréis más unboxing de esto de abriendo cartas. Monks. Se llama en inglés Monks. Ah, monete toda la vida, chavales. Muy chula esta skin, ¿eh? Y esta carta. Vale, me quedan... ¿Cuántos me quedan? Me quedan como dos, creo, ¿eh? No, aquí hago tres. Dos, tres. Vamos a ver qué me sale. Esta skin. Aquí la tenéis. No sé cómo se llama esta skin. Es un poco rara, ¿eh? Un poco de mal rollo esta skin, ¿eh? ¿Cómo se llama? Turns. Yo esta skin sí que la he visto en la tienda, pero muy pocas veces sale. Yo creo que sale a alguna fecha así, en concreto. Oye, salen todas las skins así asiáticas. Que ya tenéis, chicos. Vale, seguimos. Seguimos con la penúltima. Vale, ahí dos. Estoy tocando y ahí dos. Oye, Nivea. Que está en la tienda actualmente, creo, ¿no? Sí. Actualmente está en la tienda, chicos. Esta skin. Muy bonita también, ¿eh? Nivea. Lo que para mí es más bonita sin casco, ¿no? Pero bueno, no sé. 1.500 pavos white out. Se llama en inglés. Aquí tenéis, chicos. Nivea. Está saliendo todas las skins muy chulas, ¿eh? Me está gustando mucho, tío. Estoy muy contento. Última skin. ¿Qué saldrá? Un plátano. El pico banano. Peli pic. El pico banano, chicos. Este pico no sé si es del pico el banano. De la skin del banano. O es un pico de otra skin. No tengo ni idea, ¿eh? A ver, el otro pico. ¡Uh! Este pico es de fundido. Persuader. Este pico es súper exclusivo, ¿eh? Hace un montón que nos sale. Este pico es del fundido. O de la cromo, ¿sabes? Oh, yeah. Madre mía, tío. Madre mía, el unboxing, chicos. De las cartas. Se hemos acabado con todas. Madre mía. La voy a pasar todas así rápido, ¿vale? Porque no sé cuánto dura el vídeo. Unos 20 minutos. Voy a pasarla rápido, ¿vale? Para que veáis. Nos ha tocado bastante cartas muy chulas, ¿eh, tío? Muy chulas. No me esperaba que me tocase tantas cartas tan chulas. Oh, me encanta, tío. Buitre. Qué guapa esto también. Es que son muy guapas, tío. Son muy guapas. Aura también. Nos ha tocado, ¿eh? O sea, nos ha tocado creo que una legendaria y un montón de épicas, ¿eh? Mira, esta es la única legendaria que creo que nos ha tocado. El pico. Pico chicle. Tío, me encanta. Te lo juro. Me estoy enamorando de estas cartas, chicos. Por favor, apoyad el vídeo con likes, que quiero comprar más. Por favor, quiero comprar más. Y el pico ha difundido. Pues nada, chicos. Aquí tenéis. En total son 8 por 3, 24, ¿no? 24 cartas. Y nada, chicos. Si os gustan estos tipos de vídeos, dejad vuestro like. Suscribíos al canal. ¿Vale? Y nada, chicos. Os voy a dejar ahí el álbum con las cartas, ¿vale? Ahora mismo. Y nada, chicos. Hasta ahora. Vale, chicos. Aquí tenéis el álbum, ¿vale? Voy a pasarlo rápido. Ya he puesto las cartas. ¿Vale? Aquí tenéis todas las cartas que hay. Hay un montonaco. Más de 200 cartas. Aquí las he puesto todas. ¿Veis que se sale? Paso rápido, chicos. Ya la habéis visto, todas las cartas. Pero bueno, la paso aquí para que la veáis. O sea, en total 24 cartas, ¿eh? Tengo y hay casi 200 cartas, ¿eh? No sé. No sé si queréis que haga la colección entera, chicos. Decímenos en el chat. Y nada, si veo que tengo muchos likes en el vídeo, pues intentaré comprarme tres sobres más, chicos. Eso depende de vosotros, ¿vale? Aquí tenéis... Hay un montón de cartas. O sea, hay bastantes picos. Hay otros picos que son como de mapas o algo así. Que no me ha tocado ninguno. Solo me ha tocado skin y pico. Y nada, chicos. Dejo el vídeo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós. Adiós. ¡Gracias!